en guadalajara de buga fue capturado un joven de 20 años de edad por violar la medida de detención domiciliaria este hecho de la captura de este hombre se produjo en un barrio del occidente de la ciudad señora en la calle 16 con carrera 31 del barrio san jose las palmas las autoridades lograron la captura de un hombre de 20 años de edad quien fue sorprendido violando la medida detención domiciliaria por el delito de tráfico fabricación y oporte estupefaciente joven fue dejado a disposición de la autoridad competente